Hola mis príncipes, en esta ocasión les traigo un vídeo nuevo en el cual aparte de que yo les arreglo su barba, les arreglo su cabello, les arreglo su rostro, me propongo también para que ustedes huelen rico y en esta ocasión les traigo un vídeo especial para esos clientes que me han dicho, ya sabes qué, ayúdame a destacar entre la gente, porque aparte de que yo les corto su cabello, les doy tips para que ustedes huelan y se vean bien y se sientan bien. Y en esta ocasión les traigo un vídeo de las fragancias y perfumes que he utilizado a lo largo de mi vida, muchas de ellas son de precios accesibles, otras no tanto. Bueno, antes son dos cosas de las cuales los hombres no deben oler y una es a sudor, otra a jabón y otra a un mal perfume. En primera la del sudor pues eso se quita muchas veces bañándose, pero entendemos que no todos tenemos el mismo pH, en mi caso pues mi piel es un poco delicada, yo utilizo un jabón neutro, el cual no tiene aroma. Hay otros de los cuales ya son un poquito más especiales, pero ahí yo te recomiendo que vayas con tu dermatólogo porque ya eso es algo que no me pertenece y es un grado farmacéutico. Pero a esos que no les gusta bañar o tienen a veces que el sudor demasiado fuerte, su pH demasiado fuerte, que ningún desodorante o jabón les beneficia. O eres de los que no te gusta bañar, pues ahí ya no puedo ayudarte. Y también otra cosa que no debes de hacer es, si no te bañaste, por el amor a todos, a todos los seres que existimos en este planeta, no te pongas perfume. Porque no hay nada peor de alguien que no se bañó, sino de alguien que no se bañó y todavía que se puso perfume. O sea, si tú piensas que estás oliendo bien, créeme que estás oliendo fatal. O sea, nadie te quiere hablar y estás ahí quizás porque eres el jefe o porque quizás estás pagando algo, pero de verdad nadie quiere hablar contigo. Es lo peor que puedes hacer, no bañarte y echarte perfume. Otra de las cosas que no debes oler es oler a mucho jabón. ¿Qué quiero decir con esto? Hay jabones corporales como la marca Axe, Old Spice o Ego, de las cuales tienen fragancias. Pero esas fragancias son ideales para el baño, pero no ideales para un evento social, no sé, tener una cita con alguien porque nadie quiere conocer a un hombre o nadie quiere percibir el aroma de alguien que se acaba de bañar a jabón, ¿verdad? Lo que queremos o lo que a veces queremos proyectar es un aroma del cual se queda en la mente de las personas. Que pasó alguien y, oye, de fulano, sultano, pasó por aquí, huele muy rico. Y otra también de las cuales no debes oler, que es la última, es oler a un mal perfume. Sí, a veces lo barato sale muy caro. Y es muy difícil quitarse de la mente la imagen de alguien que huele mal o que le huele o tiene mal aliento. Es muy difícil quitarse de esa imagen de la mente. Y si tú eres una de esas personas, por eso hice este video, para ayudarte y solucionarte ese problema. En primera, pondré las fragancias que he utilizado eventualmente. Vamos a ir poniendo de las que son como para uso social, casual, a un evento más importante. Iré poniendo las marcas que he utilizado. He utilizado muchas, las más top que yo he utilizado. Se las voy a nombrar en este momento. Yo utilizo frecuentemente los perfumes de la tienda Hanten o Diez Deditos, como la quieran mencionar. A mi criterio, esta es la que yo utilizo eventualmente. Esta es como cuando voy, no sé, a pasear con mis amigos, así como que al cotorreo o a la playa. Es la que más utilizo. Se llama Pacific, de la tienda Hanten. Tiene un aroma, la verdad, muy, muy, muy rico. Como entre cítricos. Muy fresca, la verdad. Esta es la que yo uso casi del diario. Ya estoy por un perfume aún mejor, que ahorita se los voy a mostrar. La verdad me agrada, el precio no es tanto accesible, pero sí vale la pena. Tiene alrededor de, bueno, no dice la cantidad que tiene aquí. Pero, ajá, 60 mililitros, que es como que lo estándar de cualquier perfume. Pacific de Hanten es la que he utilizado eventualmente. Más que nada para, no sé, ir a pasear cuando quiero comprarnos una prenda o algo. O un evento de playa, algo así. Es la que utilizo. Otra de la marca Hanten, Hanten, perdón, es esta. Laguna Beach, esta, de verdad, huele a la tienda. Este es el aroma que tiene la tienda, por si no lo saben. Los que tienen la oportunidad de haber comprado ahí, que la... El estilo de la tienda es como tipo beach, que venden, pues, shorts, shorts surfers, sandalias, tanto hombres para mujeres, trajes de baño, gafas. Esta huele muy, muy rico. No sé ni cómo describir el aroma, la verdad. Esta huele un poquito más, un aroma más elegante como para ir ya como to date, que vayas con una chica. Este te lo recomiendo, la verdad, huele muy, muy rico. Es, ya el aroma ya no es tan como... Ya no es cítrico, es un poquito más elegante como si vas a salir con alguien. Este te va a echar la mano y mucho. Esos son los perfumes que he utilizado de la tienda Hanten. Y ahora voy a mostrar los que he utilizado de la tienda Zara. Y este es uno de ellos. Se llama Bisboa. Y este ya tiene aquí como que lo que viene así, este, incluido en el frasco. Igual son como 60... Este tiene un poquito más, me parece. A ver... Son 100 mililitros. Sí, este ya tiene más. La verdad, este me ha durado mucho tiempo. Este ya huele más a... Igual, a cítrico. No sé, creo que me gusta mucho el cítrico. Ahorita me estoy dando cuenta y el color azul. Pero bueno. Este igual yo lo utilizo... O si no uso este, utilizo este de Lisboa de la tienda Zara. Porque para mí son como que aromas que quizás, no sé, no quieres impactar en el evento. Pero tampoco quieres ir oliendo pues a nada, ¿verdad? Son aromas que te quedan como unas 6... 6 horas por ahí. Estos son de mi uso diario. Así que yo diga, voy a ir rápido así. Oye, me invitaron a la playa. Estos son los que yo utilizo. El Pacific de la tienda Hunting. Y este, Lisboa de la tienda Zara. ¿Cuántos están los precios? La verdad, están un poquito elevados. Arriba de 300 pesos mexicanos. Este no recuerdo, pero sí. Como unos 300 pesos más o menos. Y este también. 200 y algo, casi llegándole a los 300. Otro de la tienda Zara es este que utilizo. Silver. Ya su aroma, este es más profundo. Este la verdad dura más unas 8 o 10 horas por ahí. Porque ya es... U... Toilet. Algo así se pronuncia. Después hay otro video sobre los tipos de perfume. Pero... ¿Contienen esto? Es que la durabilidad del perfume va a ser aún mayor. No sé si lo alcancen a ver. No sé si se desenfoque. Enfoque la cámara. No sé, la verdad. Este es un aroma más profundo. Este si pasa, si vas pasando, te voltean a ver, la verdad. Este ya es como que, oye, ya pasó este... Fulano, Sultano y huele rico. Aparte de haberse hecho su corte en Vargasare Barber Studio. Huele rico. Este también. Este yo lo... Me gusta mucho también. Es un aroma más profundo. Es igual para ir con una cita, a un evento, al cine. Un evento social. Te recomiendo este. Zara Silver. Bueno, ya como podrás ver aquí en el puerto, ya... Se nos fue la tienda Zara. Y este es mi favorito, la verdad. Este hasta lo quiero oler ahorita. Ah, qué rico huele. Ya este aroma es profundo, elegante. O sea, no tiene ni nada de lo que menciona aquí. A mí me encanta esto. O sea, la elegancia también que ya tiene este frasco. Este ya estamos viendo que ya es un nivel más alto. Ah, quiero oler así toda la vida yo. Y este ya es el Goldman de Zara. Ya es un poquito más elevado. Este estaba como en unos 400 pesos, algo así. El otro está un poquito más barato. Más económico. El otro estaba más económico. Este ya era un precio más elevado. Pero ya también la durabilidad. Siendo sincero, este a veces yo me voy de fiesta. Y todavía queda en mis prendas. Me lo he hecho en la piel. A pesar de no ser toilet, algo así se dice. No puedo dar ese video bien. Dura mucho tiempo. A mí me ha durado más de 12 horas, la verdad. Y ahorita ya vamos con... Ah, voy a mencionar otro. No lo tengo. Se me acabó. Pero es uno de la marca Cuba. Cuba Green se llama. También el Cuba huele muy rico. También la presentación es muy elegante. Pero el verde, el color verde lo voy a poner como por aquí, por aquí. Ese también huele muy, muy rico. Es como para el uso diario también. Si te gusta mucho hacer ejercicio. No sé, el fútbol, cosas así. Te recomiendo también ese. El precio barato no es. Pero inviértete un poquito en ti para que huelas rico. Vale la pena. Y ahora otro que tengo aquí. Y que este de hecho me lo regalaron apenas una tía. Es este Chanel Platinum. Este huele a París. Ya como podrán ver, también tiene esta nomenclatura de aquí. Este dura toda la vida. Si tú pasas por alguien y viene una ráfaga de viento, se queda impactado tu rostro en cualquier tipo de gente. Hombre, mujer o hijo de Juan Gabriel. Este Chanel. Chanel Platinum Egoist. Algo así. Gracias a mi tía por haber patrocinado este perfume. La verdad me encantó. Me encantó la verdad. Huele muy rico. También. Y si ahora le va así todas las mañanas. Con aquel toda la vida y con este todas las mañanas. Este pues ya está arriba de los mil pesos. Un aroma. Más que nada, también la marca Chanel es top, super top, ultra top. Y el perfume también vale la pena. Este lo recomiendo. Este es para el... Ocasiones especiales. Yo estos la verdad los perfumes muy, muy, muy caros por su calidad. Este duran mucho. Perdón. Por su calidad me encanta mucho y lo uso como que en eventos que... Pues quiero destacar un poquito, ¿verdad? Quizás pues voy como invitado, ¿verdad? No, no, no voy como alguien que va a abrir un evento o cosas así. O muchas veces como invitado. Y estos tipos de perfumes los utilizo para eventos muy, 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 muy especiales. Chanel Platinum Egoist. Y este gold... Mangold de Zara. Este no está tan caro. Pero este sí. Y por último... Bueno, pero antes les quiero mostrar... Les quiero decir el por qué... Los perfumes que les voy a mostrar ahorita. Estos perfumes son... O sea, menor del precio de 300 pesos no bajan. ¿Valen la pena? Sí. Claro que sí, valen totalmente la pena. Yo no recomiendo cosas que yo no haya utilizado. Esto los he utilizado durante muchísimos años. Puedes decir que desde mi adolescencia. Y los recomiendo. Pero... No todos tenemos la economía para poder oler bien. Estar presentables. Y por eso yo saqué... Dos fragancias. Así es. Bargazare Barber Studios sacó dos fragancias. Esta... Una de ellas la saqué en el Día del Padre. No recuerdo cuál. Me parece que es esta. Y esta... Casi, casi empezando mi negocio. Voy a hablar primero de esta. Esta Bargazare Gold Edition. Es un aroma muy, muy, muy... Muy elegante, la verdad. Son fragancias que no te duran... Ni dos horas, tres, cuatro... Te duran... Dependiendo también... Por eso mencioné al principio de si te bañas o no. Depende mucho de tu pH. Es la durabilidad que te dura este tipo de fragancias. Este ya es un aroma... Elegante. Este yo lo recomiendo que lo uses. Lo puedes usar cuando tú quieras. Pero si eres servidor público. Tratas con mucha gente. Igual es para un evento social importante. Una boda, 15 años o algo así. Te recomiendo este. La verdad es que el aroma está... A otro nivel. A otro nivel, a otro nivel, la verdad. Este Bargazare Gold Edition. Cómplenlo. Cómplenlo. Yo sé lo que les digo. Pregúntenle a mis clientes que han comprado esto. O si tú ya lo compraste. Pon la calidad de esta fragancia, la verdad. Yo lo que vendo es calidad. Y no cosas a medias. Y por eso me jacto mucho de la calidad de mis productos. Bargazare Gold Edition. Y este Bargazare Ice Edition. Ya es un aroma más... Más fresco. Más... Más sport. Yo... Este lo uso en el gimnasio todos los días de mi vida. Por eso que lo sustituí por los otros. Porque... Me compro como unos... Como un millón de estos con el precio de aquel, ¿verdad? Voy a seguir exagerando. Pero... Vale la pena. Este yo lo uso en el gimnasio. Y yo estoy sudado. Aquí es que es un clima tropical. Yo salgo. Dos, tres, cuatro atomizaciones. Con esto queda. Termino empapadísimo. Ahorita que es verano. Que está el... El... Olor fatal. Esto me ayuda. Evidentemente lo complemento con mi desodorante. Pero... Esto ayuda que el aroma de mi prenda. Prendas deportivas. Ahorita me encanta usar ropa deportiva. Me ayuda mucho. Este es para el uso del día a día. La verdad. Cómprenlos. Yo se los recomiendo. Yo se los termino de poner a todos mis clientes. Después de haberles afeitado la parte del cuello. Porque les queda irritada. Los perfumes tienen alcohol. Y es por eso que algo un poquito. Yo se los echo. Salen guapos. Salen aseados. Limpios de su rostro. Salen oriandos ricos. Aquí en Vargasare Barber Studio. O sea, ¿qué más quieres? Y si estás fuera es porque quieres, ¿eh? También si hueles feo es porque quieres. Porque aquí está. Mira. Toda la calidad de Vargasare. Al alcance de tu mano y de tu bolsillo. Y bueno, en conclusión. ¿Qué es lo que quiero decir? Que inviertan ustedes en su aroma. Pasamos por desapercibidos esos asuntos. Yo soy de las personas que me encanta usar perfume. Pero se me olvida mucho usar perfume. Por eso tiendo mucho a usar ceras de fragancias. Porque a mí se me olvida en muchas ocasiones. Es echarme los perfumes. Y es algo, la verdad, que vale la pena. Es algo que si tú te empiezas a proyectar con un tipo de perfume. La gente, en lugar ya de ver esa marca. Van a decir. Oye, huele a fulano, a sultano. El perfume que usa sultano. Ya no recuerdan a la marca. Te recuerdan a ti. Y qué mejor que las fragancias que yo les estoy mostrando. De la marca Vargasare. Que están al alcance de su bolsillo. De la calidad. Y es un precio mínimo. ¿Dónde digo el precio? A través de mis plataformas. Donde los puedes conseguir los perfumes de Vargasare Barber Studio. Los puedes conseguir a través de mi cuenta personal. De Antonio Vargasare. O Vargasare Barber Studio. Ya sea en Facebook o Instagram. Únicamente no hay números de teléfono. No llegan correos. No llegan WhatsApp. Es solamente a través de esas plataformas. Ahí podemos hacer la cotización también de los servicios que quieras adquirir aquí. En Vargasare Barber Studio. Ahí contestamos también. Todas, 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 todas tus dudas. Te hacemos cotizaciones del servicio que tú quieras. Está al alcance de todos. Está al alcance de todos. No excluimos a nadie. Pero únicamente es por esas dos plataformas. La página oficial que es Vargasare Barber Studio. O Antonio Vargasare. En Facebook e Instagram. Bueno, también les menciono que... Un amigo me retó. Le quiero decir con esto que... Una vez estamos en una alberca y un amigo me dice. Oye, ¿sabes qué? Hay que hacer una competencia. Tú que ya estás empezando a entrenar. A ver al mes de noviembre quién tiene los cuadris, el abdomen más definido. Dije, ah, va. Y va y se lo comento a mis amigos del gimnasio. Y me dicen, oye, eso está cool. Dice, pues yo también quiero sumar al reto. Y esto le fue de boca en boca. Y ahorita somos un montón que nos unimos a este reto. Entre ellos están muchos amigos míos, conocidos, amistades. Y pues también un test de reto. O sea, aunque alguno de nosotros pierda, todos salimos ganando. O sea, ¿quién no quiere tener abdomen definidos en el mes de noviembre? ¿Por qué hicimos en el mes de noviembre? Porque queremos disfrutar las fiestas de Sembrinas. Estamos en el puerto de Acapulco. Y evidentemente va a haber muchísima comida tentadora. Y pónete al reto. ¿Dónde estoy documentando mi entrenamiento? A través de mi cuenta de TikTok. Ahí te invito a que me sigas. También pondré todas mis plataformas en la parte de aquí abajo. Oficiales. Y en TikTok estoy documentando todo, todo, todo mi entrenamiento. Si te quieres unir también, adelante. Si tuviera un sombrero me lo quitaría ante ti. Porque a mí me encanta ese tipo de gente que invierte en sí misma. Que invierte en su imagen. Que invierte en sentirse, en verse bien. La verdad, no cualquiera lo hace. Eso quiere decir que te amas demasiado. Como para pasarte por desapercibido. Y bueno, eso sería todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dale like. Compártelo si tú conoces a alguien que debe de saber que debe utilizar perfumes. Y especial de la marca Vargasari. Comparte el video también. Suscríbete. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram, Facebook, en TikTok. Y darle like. Deja tu comentario si tú ya has comprado alguno de mis productos. O si ya has comprado o ya has adquirido el servicio de Vargasari Barbera Studio. Pues muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.